Es verdad que somos distintos, es verdad nadie es igual Pero porque no compartimos, sin tenernos que maltratar Es verdad que somos humanos, nos tendremos que equivocar Si queremos ser hermanos, nos tendremos que perdonar Si eres mi hermano, dame la mano Unos a otros hay que ayudarnos, a tolerar, respetar y enseñarnos La grandeza que es el amarnos Si eres mi hermano, dame la mano Si no lo eres, ven conversemos Y poco a poco al mundo uniremos Bajo una sola doctrina de amor Es más fácil sembrar malicia, es más fácil guardar rencor Pero es difícil soltar la avaricia, aunque al final es mucho mejor No dejemos que nos impongan, por culpa de la sociedad Que nos formulen individualismo, pues su fruto es la soledad Si eres mi hermano, dame la mano Unos a otros hay que ayudarnos, a tolerar, respetar y enseñarnos La grandeza que es el amarnos Si eres mi hermano, dame la mano Si no lo eres, ven conversemos Y poco a poco al mundo uniremos Bajo un solo corazón Con cariño, el grupo H Doctrina de amor Debemos practicar Mira fácil es el comprender Que haciendo el bien haces feliz a otros y a ti también Doctrina de amor, doctrina de amor Debemos practicar Super fácil El grupo H Hoy a todos somos el grupo H El grupo H Es la ley y el idioma universal Debemos practicar Dentro de cada corazón hay la misma palpitación Debemos practicar Latiendo y latiendo Vamos los lazos uniendo Debemos practicar En una sola nación El grupo H